Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com Soy Edu Camps y hoy les quiero mostrar el kit de entrada Devolo que vendría a ser el hermano menor del que les mostré hace algunos meses si recuerdan bien. Hablo del Devolo DLAN 550 Plus Wi-Fi Starter Kit y su complemento el 550 Plus Wi-Fi para expandir la conexión. Ahora sí, vamos a darle. Como te conté en el video anterior, Devolo es una empresa alemana que fabrica productos de conectividad e internet para hogar y oficinas. En Argentina está comercializando sus paquetes Powerline. Son dispositivos que envían la señal de internet a través de la corriente eléctrica. Lo hacen utilizando frecuencias distintas a las de la fase eléctrica, entonces no generan ningún tipo de interferencia y pueden llegar bastante lejos. El objetivo de estos Devolo es llevar internet por toda la casa o por un comercio sin tener que depender de un cable que la cruce de punta a punta o de un extensor wifi que termina dejando algunas zonas muertas. En nuestro país Devolo ofrece dos líneas de producto, DLAN 550 Plus Wi-Fi y el DLAN 1200 Plus Wi-Fi AC. A grandes rasgos ambos kits hacen lo mismo, llevar datos a través de la corriente eléctrica. También los dos funcionan como access point, es decir, funcionan como un router Wi-Fi. La diferencia es que el DLAN 1200 Plus Wi-Fi AC ofrece el doble de velocidad. Como su nombre lo indica, permite conexiones de hasta 1200 Mbps, que serían 150 Mbps. La segunda diferencia es que es Dual Band, es decir, tiene dos redes o conexiones inalámbricas, una bajo la banda de 2.4 GHz y otra bajo la de 5 GHz. El 550 Plus ofrece 550 Mbps que serían 70 Mbps y una sola banda Wi-Fi, la de 2.4 GHz. El modelo que te voy a mostrar ahora es el DLAN 550 Starter Kit más Wi-Fi que viene con dos aparatitos. Si querés ver el review del DLAN 1200 Plus te está apareciendo la tarjetita en pantalla. Este Devolo que estás viendo ahora es el que va conectado al cable LAN del modem y tiene dos puertos Ethernet, uno para recibir los datos y el otro para retransmitirlo. Es decir, podés conectar una compu, una tele, un router o cualquier cosa que tenga un puerto Ethernet y que quieras que tenga internet directamente acá. El segundo adaptador lo vas a ubicar a donde quieras llevar internet, sea en el living, una habitación o en el patio. No hay problemas de distancia porque se comunican entre sí hasta en 400 metros. Lo vas a distinguir muy bien porque cuenta con una sola salida LAN pero con dos botones que ya te voy a contar para que sirven. En este puerto podés conectarle otra PC o lo que quieras y tener una conexión con la velocidad y latencia de un cable pero sin tener que pegar cable canal en la pared y tener que rutearlo por toda la casa. Una de las principales características del kit Devolo y a mi entender la más atractiva es que son completamente plug and play, con solo conectarlos en los enchufes de la pared ya van a estar funcionando. Recordá que una vez que los conectes vas a tener que presionar esta pequeña patita en la parte derecha del adaptador principal, ahí va a te tirar una luz blanca que significa que está buscando otros adaptadores. Tenemos un lapso de 2 minutos para presionar la casita de los demás Devolo y automáticamente los va a encontrar. Es posible conectar más de un DLAN en la misma red eléctrica, por ejemplo vos querés conectar el tele en el living, tener wifi en el patio y otra red wifi en el piso de arriba, podés hacerlo con un starter kit y otros dos adaptadores. Otro punto muy interesante es que no tenés que preocuparte porque alguien vaya a interceptar tu conexión porque los datos están cifrados de punto a punto. Esto está genial por ejemplo en edificios donde más de un vecino cuenta con los kits Devolo porque te aseguras que ambos dispositivos van a hablar entre sí y ninguna otra persona va a poder sumar otro dispositivo y unirse a tu conexión porque de nuevo van cifrados punto a punto. Los dos botones del adaptador tienen un significado bastante simple, al presionar el de la casita va a buscar el host en la red eléctrica, apenas lo conectes te va a titilar en rojo que lo está buscando, pero al encontrarlo se va a poner en blanco. El segundo botón es el de la red wifi, al presionarlo durante 3 segundos vas a poder activar o desactivar esta red inalámbrica, ten en cuenta que por defecto el wifi viene activado y vas a poder encontrar User y Password en la parte trasera del primer Devolo. Si querés cambiar los parámetros de usuario y contraseña, aplicar filtros de contenido o cambiar otros parámetros de la red podés bajarte la aplicación My Devolo en tu Android o IOS y conectarte de forma muy simple. A nivel técnico hay algunos puntos que me gustaría aclarar, el primero es que el kit Devolo funciona incluso conectado en distintas fases, por ejemplo vos en tu casa en la planta baja tenés una fase y en el primer piso tenés otra fase, bueno podés conectar el adaptador principal en la planta baja al lado del router y llevar la conexión a la pieza más alejada de tu casa en otra fase que no van a tener problema y van a transmitir datos. Yo hice la prueba incluso conectándolos en dos redes distintas y lo más loco fue que se encontraron, cada dos por tres tenían caídas pero el mero hecho de que se hayan encontrado y haya transmitido conexión es bastante increíble. El segundo punto muy importante también es que tienen que estar si o si conectados en la pared, si lo conectas a un adaptador, lo que en la Argentina denominamos una zapatilla o un extensor, vas a ver que la velocidad de la transmisión de datos baja bastante. Y un punto de diseño que vale la pena mencionar es que ambos Devolo cuentan con un adaptador de tres patitas en su parte trasera por lo que incluso al conectarlos al toma corriente este no va a quedar inutilizado porque podés conectarle cualquier otra cosa al Devolo que te va a dar electricidad igual. Lo que si tenés que tener en cuenta es que si vos tenés los tomacorrientes en paralelo al ser tan grueso el delante va a comer un poquito de conexión por lo que te recomiendo que consigas un adaptador y lo pongas en esta posición. Bueno es hora de probar estos bichitos, como te dije antes la conexión Devolo emula una red cableada por lo que para jugar en red anda perfectamente. Acá estoy haciendo una prueba de velocidad desde el APC conectado directamente a la red sin pasar por el Devolo, y acá en la misma PC pero conectado al adaptador vía un cable RJ45. Como podés ver la velocidad de subida y de bajada y el ping son idénticos, y eso que ambos dispositivos están en distintas habitaciones. La otra prueba es la de WiFi, acá estás viendo los resultados de una prueba de conexión Speedtest en Android y se mantiene en término con lo visto en la PC. Lo que más sorprende de estos aparatos es su rango. Devolo promete 300 metros pero en la vida real tenemos conectividad de 80 a 100 metros que para mi sigue siendo un montón, desde la esquina de la cuadra de mi departamento está captando la señal. Una locura. Si te quedaste corto con uno podés conseguir un Devolo 550 por separado como complemento para expandir tu conexión, sea para llevar WiFi al patio, a un segundo piso o a donde sea. En una misma red podés colocar hasta 8 puntos de acceso. Y esta es una de las características que realmente hace que el kit Devolo marque una diferencia, dado que en locales, en comercios o en casas incluso con muchas PCs que tienen necesidades de conexión y sobre todo de mantener una velocidad de internet, el kit Devolo es una solución. Y hablando en voz alta por ejemplo te pongo el caso de un negocio, de un comercio, de un local que requiere que una caja esté conectada a un postnet inalámbrico vía WiFi, pero a su vez la caja principal tiene que tener un postnet cableado y tiene un depósito o una oficina con una computadora que está las 24 horas conectada a internet, bueno en ese caso con un kit Devolo y un extensor ya tiene sus necesidades de conectividad satisfechas. El Devolo de LAN 550 Plus WiFi Starter Kit tiene un precio sugerido de $8600 pesos, si estás buscando el extensor solo podés encontrarle un precio sugerido de $6000 pesos, ambos productos pueden conseguirse en CompuMundo, Mercado Libre y Datasoft, cuentan con garantía de 3 años y soporte técnico local. Los kits Devolo son una solución perfecta para casas grandes donde el WiFi no llega a todos lados o donde tenés varias necesidades de conexión y baja latencia en lugares lejanos entre sí. Con conectar un bichito de estos a la pared ya tenés internet, tan simple como eso. Este fue el análisis del kit de entrada Devolo de LAN 550 Plus WiFi Starter Kit y su complemento 550 Plus WiFi. Como siempre si el video te gustó dale me gusta y compartilo con tus amigos. Pasate por Overcluster.com para enterarte de todas las novedades en el mundo de la tecnología y el gaming, además si te quedó alguna duda o consulta déjamela en la caja de comentarios así te la puedo responder. Te saluda EduCamps desde Overcluster.com Bueno como verán me afeité a pedido de mis colegas de otros canales porque es muy importante afeitarse.